¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Lo he comido! ¡Lo he comido! Viva Nuria y compañía Toda su gente bonita Hola mis gente del canal Hoy voy a hacer un postre delicioso super rápido y buenísimo avena sabor a limón y empezamos 2 tazas de avena 1 taza de leche 1 taza de azúcar morena 2 tazas de agua y rapadura de limón para segunda preparación 1 taza y media de yogur griego zumo de 1 limón 6 cucharadas pequeñas de azúcar morena 1 pizca de sal y jengibre y con estos ingredientes empezamos, empezamos y empezamos echando la avena en un cazo o en una olla como queráis echamos la avena seguidamente echamos la taza de leche la media taza de azúcar la rajadura de limón y el agua removemos y vamos a ponerlo a fuego medio y removemos sin parar una vez que empiece a hervir lo vamos a dejar unos 5 o 6 minutos ya está empezando a calentar y huele madre mía que rico ya está empezando a espesar un poco y enseguida vamos a partar mira que textura tiene ya más buena ya casi va a estar bueno así ya tiene la textura estupenda no está ni enpeso ni agua apartamos y dejamos enfriar vamos a pasar al yogur griego vamos a aquí tenemos el yogur griego vamos a añadirle el azúcar al limón y vamos a remover y vamos a remover removemos bien que se disuelva el azúcar y seguidamente lo vamos a añadirle al limón y seguidamente lo vamos a añadirle al limón la pizca de sal que se integren bien todos los ingredientes y a continuación vamos a añadirle la pizca de sal y un poquito de jengibre y removemos una vez bien integrados los ingredientes vamos a reservar y a esperar que se enfríe la avena para montar los vasitos puede ser para desayuno o para postre igual bueno y hasta que se enfríe vamos a pasar a montar los vasitos voy a ponerlo así en vasito así voy a poner una capa de avena una de griego una de avena voy a terminar con una de griego vale venga vamos al lío vamos al lío echamos una capita de avena espalcimos abajo en el culo y ahora una de griego esparcimos y ya por último otra de griego encima vale y ya por último otra de griego encima vale y por último vamos a echar raspadura a limón pero eso es opcional y así quedaría mirad que pintaca vamos a montar otro en el mismo caso avena otra de griego otra de griego y finalizamos con una de griego vale le tenemos otra y así lo haremos con todos los que nos salgan y por último el griego y por último la raspadura de limón y ya estaría ya estaría nuestro postre o nuestro desayuno eh como os apetezca mirad mirad me ha salido 5 mirad que preciosidad y está buenísimo y huele huele que alimenta eh así mirad que pintaca tiene eh luego hay que meterla a la nevera para que esté para comerlo un poquito frío para que se quede un poquito frío vale pero bueno yo para la cata voy a probarlo así conforme está así que vamos a la cata bueno ahora vamos a pasar a la cata este se lo voy a dedicar a Greenly que me lo pedió ella de avena con yogur griego así que va por ti Greenly eh espero que lo haga que te guste vamos a la cata vamos a la cata a ver cómo está esto madre mía cómo está esto mirad está espectacular de rico está espectacular eh vamos a poner esa azúcar limón y la avena abajo está espectacular mmm que rico está buenísimo buenísimo tenéis que hacerlo espero que os guste dale like suscribirse que es gratis compartir que me ayuda mucho al canal y nos vemos en el próximo día con Nuria y compañía muchas gracias por estar siempre conmigo y nos vemos en el próximo día con Nuria y compañía ¡Nuria y compañía! ¡Nuria y compañía! ¡Nuria y compañía!